Gobierno Municipal de Coloctlán, Jalisco, Administración 2012-2015 El chef maestro ahorita de IDEF que imparte el curso de Bocadillos y Canapés el médico Guillermo Islahuacán, oficial mayor y su servidora María Soledad Reyes Falcón, directora de IDEF Buenas tardes tengan todas ustedes agradecerles sobre todo la participación a estos cursos y agradecerles sobre todo a las autoridades porque sin ustedes también nosotros no podemos hacer nada La capacitación siempre, lo hemos dicho, no hay edad el requisito para IDEF siempre es de 13 años hasta 100, 120 ¿verdad? Ya de 120, pues qué bueno que encontraron todavía gente que quiera Entonces, clausurar el curso como ya lo vieron, estuvimos viendo aquí algunas prendas de estas personas que ellas mismas confeccionaron Así como a él Muy buenos días Felicito aquí al Instituto de Formación para el Trabajo de la Universidad de Jalisco Aquí a cargo de la directora licenciada Falcón Bienvenida a Conoclán, aquí es su casa, la región norte Y es vicinada de Huenquilla, pero aquí tiene bien identificada la gente de Conoclán Aquí la vemos también como de casa Gracias a todo el personal que forma parte del IDEF Gracias a las autoridades del municipio que participan A la compañera Geli de la SED, de la Secretaría de Desarrollo y Integración Social A la directora, a la presidenta del DIF Gracias Gracias a todos los que tienen interés en recibir estos cursos Estos cursos que el gobierno del estado, el gobierno municipal, las instituciones internas del propio municipio y el IDEF Lo hacen con el fin de crear una oportunidad más de desarrollarte en tu familia, desarrollarte económicamente Sabemos que cada día la economía se complica más Pero cuando haces tu esfuerzo no hay nada complicado y siempre se sale adelante Hay que felicidades a las que tienen interés, a las y a los que tienen interés en participar en estos cursos Y esperemos que sean la voz de más personas para cuando se inicie otro curso Haya el interés de mayor persona, haya el interés de superarse Sabemos que con estos cursos te superas personalmente, tienes más contenta tu familia Tienes un ahorro, quien tuvo la oportunidad de llevar el curso de corte y confección Pues ya a lo mejor no va a tener que comprar ropa tan cara La va a poder hacer ella misma en su casa Quien tiene Ahora sí siendo las 11.50 minutos damos por clausurado este evento Muchísimas gracias y felicidades Gobierno Municipal de Colotlán, Jalisco Administración 2012-2015